Mañana vence el plazo para el pago de la matrícula del segundo periodo académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no habrá prórroga, informaron autoridades universitarias. Ya tenemos inscritos en nuestro sistema alrededor de 82 mil estudiantes a nivel nacional, de los cuales solo alrededor de 50 mil han realizado este pago. Tienen el día de hoy, el día de mañana, de hecho tenemos por eso cuatro instituciones bancarias que están habilitadas para que ellos realicen este pago. Recordemos que este es un servicio que ha estado constantemente, se ha estado monitoreando, tanto de la parte de la red, de nuestro sistema y de instituciones bancarias, para que no exista ningún problema con los muchachos. Y de hecho no tenemos reportes hasta los momentos de ninguna caída, por lo tanto no se considera que exista una prórroga justificada. Unos 30 mil estudiantes quedarían fuera de este segundo periodo académico de la Universidad Nacional. Autónoma de Honduras. Célibete Hernández, abriendo brecha.